Gracias diputada presidenta, las iniciativas que hoy pongo a consideración del pleno atienden problemas específicos, diversos temas como son la defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, protección civil, derecho de las audiencias, protección a los usuarios de hospitales públicos y fortalecimiento de la hacienda municipal, por lo que solicito que el texto de cada iniciativa sea incorporado íntegramente en el diario de los debates. En esta intervención me centraré en fundamentar dos propuestas respecto a la reforma a la ley minera y a la ley de coordinación fiscal. Ante el panorama internacional adverso que hoy vive nuestra economía, es muy importante que se dé un viraje profundo en la conducción del país para fortalecer nuestra economía nacional y la minería debería ser una palanca de desarrollo, además de los hidrocarburos, siempre y cuando se recupere el papel rector del Estado mediante políticas públicas soberanas. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara, entre el año 2000 y 2010, empresas multinacionales extrajeron del subsuelo mexicano 419 toneladas de oro, mientras que en la época colonial apenas se lograron extraer 191. Por ello, la primera iniciativa que pongo a consideración del Pleno consiste en reformar la ley minera para que se establezcan cobros por aprovechamientos en la extracción con montos dependiendo del valor del mineral, generando la posibilidad de que se cobre a esta industria por la explotación del suelo nacional y con ello se devuelva al país algo de las cuantiosas ganancias que le genera esta actividad. También se propone que el 50% del monto de los recaudados sea distribuido como participación en los términos que establece la Ley de Coordinación Fiscal entre las entidades federativas, municipios y de manera especial a los pueblos y comunidades indígenas en las que se desarrolla esta actividad para contribuir a su preservación, identidad y pleno desarrollo. En este sentido, también propongo que sea un requisito en el otorgamiento de concesiones, asignaciones y reservas mineras llevar a cabo una consulta previa, libre e informada en las comunidades con actividad minera. En la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, se pretende fortalecer la hacienda municipal. Cada año, en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, los diputados recibimos a muchas autoridades municipales que piden ampliar su presupuesto para infraestructura. Este esquema tiene que cambiar desde la misma formulación de distribución de los recursos. A los municipios se les ha dotado de facultades, pero en cuanto a recursos, la gran mayoría sigue dependiendo de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que provoca dependencia política y hacendaria. Por ello, presenté en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, en la que propongo elevar el porcentaje del 20 al 30 por ciento en lo que respecta a la asignación del Fondo General de Participaciones a Estados y Municipios, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de fortalecer los gobiernos locales mediante el federalismo hacendario. El aumento de las transferencias y aportaciones federales es considerada para el Grupo Parlamentario del PRD un asunto relevante en la discusión de los grandes temas de la Agenda Nacional, pero es también un tema sobre el que es preciso reconocer que existen muy pocos acuerdos, debido fundamentalmente al desequilibrio persistente de las finanzas públicas y a pesar de algunos esfuerzos aislados de descentralización del gasto público, todavía se requiere dar cierta sentidumbre a las entidades federativas y a los municipios a través del otorgamiento de aportaciones y transferencias. Esperemos que con esta iniciativa que plantea una redistribución y una mayor equidad entre integrantes del Pacto Federal, por lo menos iniciemos un debate y revisemos la forma en la que se distribuyen los recursos federales, la cual no está funcionando dado el crecimiento de la pobreza y desigualdad en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.